Yo, parcero Steven, aquí con el parcero, gracias por la invitación el día de hoy. Oye, por acá es herpita, pero bueno. Bueno, no, no, pero lo importante es que estamos aquí viniendo a pescar, a realizar actividades de pesca. Mi señora esposa viene por allá atrás, ¿quién les habla? Albeiro Moreno. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos muchachos? ¿Cómo va la pesca? Aquí están picando. Sí, están picando. Sí, están picando, bueno. Sí. ¿Están picando y están picando? Sí, sí, aló, aló. Sáquelo, sáquelo. ¿Qué es? Un amarillo. Un amarillo. Sí. Un amarillo. Uy, una barbillota, pero mire. Fue de puerca, pero grandísima. ¿Cómo grande que la que ya estamos allí? Claro, mire. Mucha belleza. Chope, pescadote. Bueno, amigos, entonces miren, aquí acabamos de sacar otra barbillita. Una buena para el frito. Entonces aquí les voy a enseñar cómo encarnamos la carnada en los anzuelos, pues para los que no saben. Entonces mire, aquí tenemos, esto es corazón de res. Entonces lo que hacemos es chicotearla, sacar trocitos pequeños. Y meterla en el anzuelo. Esto es lo más de sencillo, lo más de fácil para los que no saben de la cuestión de la pesca. Para los que no saben pescar y quieren aprender. Esto es todo lo que hay que hacer. Meter el pedazo de carne al anzuelo. Y lo lanzamos al agua. Parceros, parceros, pesca, pesca. Pesca, 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 pesca. Uy, vean, qué mojarrota, parcero. Mucha belleza. Bueno, mi gente, yo pesco Colombia. Como lo pueden ver aquí en todo el borde de la carretera, miren esta belleza de mojarra. Aquí, buena, parcero. Ahora sí, choquela. No, mucha belleza de mojarra. Uy, se le va. Agárrela. Chela, chela. Lo que llevamos ahí. Ahí van dos barbillas. Y allí va otra. Tres barbillas, una mojarra. No hay dos, pero bien. Bueno, parceros. Ustedes, miren, ahí está la pesca del día de hoy. Aquí con nuestro parcero Steven. Que fue el que nos invitó. Barbillitas. Y esa mojarra. Mi señora esposa. Aquí el parcero Steven. Listo, nos llovió. Nos vamos para la casa porque está lloviendo mucho. Chau, chau. Hasta una próxima aventura. Dios me los bendiga a todos.